Es que definitivamente el hábito que te está frenando y cómo eliminarlo, si esa es una buena pregunta, mira, es el hábito de una vida disciplinada con dominio propio. Cuando tú empiezas a hacerte la disciplina y del dominio propio un hábito, entonces podrás realmente hacer lo que tienes que hacer sin excusas. Entonces, la disciplina, el hábito que te está frenando es que tú no tienes disciplina. Tú me dices que te vas a levantar todos los días a las seis de la mañana y no aparece usted a las seis de la mañana y me dice, ay María, perdóname Marimilda, fue que me quedé dormida, no puse el reloj, mañana me levanto y al otro día vuelve y suena el reloj y el hábito lo que hace es que volteas, te volteas y apagas la alarma. Ese hábito no te va a servir. Así que a partir de hoy, por favor, vas a tener una vida disciplinada con dominio propio. Chóqueme pues esos cinco que vamos a levantarnos todos los días a las seis de la mañana. Me llamas a esa hora listo, seguro. Bueno, hágale pues que voy a esperar la llamada. ¿Sabes a quién le puede servir este video? Entonces, compártelo.